hola qué tal todo mi gente de youtube bienvenido una vez más a otro vídeo en esta ocasión vamos a estar compartiendo la evaluación de este equipo de un televisor de la marca gold star como pueden ver recuerden que es la misma el G, gold star era el nombre que tenía antes de pasar al nombre del G este equipo me lo traían con la falla de que él enciende y se apaga una vez enciende y se apaga y no vuelve a encender hasta que yo lo desconecte así que vamos a probar vamos a conectarlo vamos a darle a encender vieron que tiró el destello encendió y se apagó inmediatamente yo lo voy a dar de nuevo mire ya no responde ya no responde mi manual ah bueno respondió otra vez y se apagó así que vamos de inmediato a poseer la evaluación del equipo bien aquí tenemos el equipo ahí desarmado miren esta falla es bastante fácil pero si aún voy a voy a mostrarles cómo diagnosticar para aquellos que son nuevos en la electrónica vamos a tomar todo aquí en la tierra lo primero que vamos a hacer es bueno la salida horizontal vamos a enfocarnos aquí en esta área voy a mostrar el chasis del otro lado para que vean para mostrarles cómo tecnóptica miren ese sabemos que es el horizontal de seguro debe estar bueno porque el equipo está encendiendo tira a la pantalla abre y se cae inmediatamente si tuviesen corto entonces no hubiese estado oscilando entonces lo que vamos a hacerle a medir el voltaje que está llegando que le entra al flyback y al mismo horizontal que son 130 miren ahí tenemos este regulador se le llaman un str 31 30 este equipo usan siempre ese regulador entonces vamos a revisar este regulador el 31 30 vamos a revisar el voltaje de entrada y el voltaje también de salida este equipo tienen como ya le dije al inicio este equipo tienen aproximadamente ya 24 años 25 24 25 años de fabricación y ustedes saben venga y como podemos el chasis o la tarjeta vemos que si ya ha pasado por mucho técnico vemos aquí en el regulador que vamos a trabajar y a medir vemos que lo dicen tal lo han cambiado también bastantes veces vemos fuente ok está conectado el equipo así le decía que vamos a medir el voltaje de aquí del regulador cuando tenemos esa falla y vamos a ver el voltaje de alimentación o en la salida recuerden que entra el voltaje de aquí los 156 voltios de esta etapa desde una vez certificado y pasado por el capacitor verdad llegan a 156 y entran aquí al regulador al conjunto del circuito aquí salen 130 voltios en este pin el regulador tienen que salir 130 voltios entonces vamos a hacer esa medición el equipo está conectado recuerden que va se va a apagar inmediatamente pero vamos a para ello vamos a él la punta al tester aquí y le damos a encender con el control de voz al medio 151 voltios está encendido no se ha apagado todavía pero vemos que el voltaje está de más está muy alto vamos a el voltaje de entrada el de entrada es este en este pin 152 voltios está entrando 152 y está saliendo casi el mismo voltaje 151.7 lo mismo 152 voltios y no se ha apagado el equipo pero vemos que hay un hay un problema aquí en lo que es el el voltaje de la regulación déjame desconectar el equipo ahí vimos que el equipo no se apagó pero aún así lo que desconecté porque porque en la salida del regulador vimos que el voltaje está muy elevado de lo que debería salir vimos que hay en la entrada en la entrada estaba midiendo 152 y 152 pero aquí en la salida tiene que regular 130 voltios 130 voltios bien ese ese regulador lo han cambiado muchas veces ya le dije ahorita que es un equipo que ya tiene bastante años de seguro que ha cambiado pasa por muchos técnicos ok entonces le decía que desconecté el equipo que aquí el voltaje de salida del regulador está normal o sea no está normal está afuera está demasiado alto aquí tiene que salir un voltaje de 130 voltios por último entonces porque se está apagando porque se apaga quizá el rato yo no lo deje mucho rato por qué coge el riesgo de que se pueda quemar la salida horizontal este transitor de salida horizontal cuando se regula ese voltaje está así coge el riesgo de que dañe el transitor de salida horizontal por otra razón no recomendable si tenemos el problema si el equipo está fallando si no bueno ni siquiera insistir está mucho entonces qué pasa en este caso hacerlo rápido vamos a desoldar el regulador y vamos a revisar a medir es posible que haya un cortocircuito entre este pin y este pin o haya un mal funcionamiento del del regulador en diodo que en diodo este tenemos el negativo verdad no hay yo sé que no hay corto con el negativo porque el equipo está encendiendo entonces vamos a salir desde entrada a salida fíjense ahí allá en el texto está midiendo continuidad desde la entrada a la salida del regulador vamos a ponerlo aquí fíjense ok está en cortocircuito desde la entrada de voltaje a la salida o sea que el regulador no está regulando el mismo voltaje que está entrando está saliendo voltaje de razón el equipo tiene sistema de protección como todos los equipos no pero hay str 30 130 se regula 130 volt hay algunos que son hay algunos que dicen 30 1 25 entonces regulan 125 voltios entonces esta y esta y vemos que está en corte así que vuelve enseguida entonces tenemos el st de 30 1 34 lo diferente cuál es la diferencia si 134 que te va a regular 134 voltios este fue que conseguí en vez de 130 voltios más regulación 134 voltios pero no afecta no eso no afecta son 4 voltios de más pero van a estar regulados ya ustedes saben entonces que así que vamos de inmediato a montar este regulador y vamos al encender vamos a ver entonces confirmar vueltas de entrada aquí le voy a encender 153 aquí en la entrada vamos a ver la salida entonces ahí tenemos 133 voltios en la salida que no está indicando eso que este regulador si está trabajando adecuadamente está regulando 133.6 voltios vimos que el que le pusimos fue 31 34 que va a regular 134 voltios ya le dije y por el tal ahí vemos la regulación 134 133 voltios estable así que aunque la luz varie lo que es la entrada ahí en la salida se va a mantener estable bien entonces ahí sí podemos confiadamente dejar nuestro equipo ahí encendido que vemos que el regulador está funcionando adecuadamente así que vamos a ver imagen así que vamos a prender el equipo le dimos a prender vamos a ver y ven ahí tenemos nuestro equipo ya listo si el vídeo le gustó me regalan un like si ya de nuevo visitando el canal te invito a que te suscribas y no olvides compartir y comentar así que chau chau y hasta un próximo vídeo